¿Cuándo vas a Turquía, pelo Grasier, bazofia humana? Pues depende, depende de cuándo quede con tu madre para follármela por el culo y luego por la boca Porque le gusta mucho el sabor de su propia mierda Entonces cuando me la follo, generalmente luego la follo la boca también Porque le gusta a ella mucho y tal Y bueno, pues depende, depende Cuando me canse de ella, pues la dejaré tirada como hace ella contigo Y luego pues me iré a Turquía a ponerme pelo Pero pelo del coño de tu puta madre me voy a poner No me voy a poner el pelo mío, me voy a poner el pelo del coño de tu puta madre, ¿vale? Necesito mucho azúcar ¡Aaah! ¡Dios, qué puteo eres! Me está dando el azúcar ¡Me chupa la polla, jamao! ¡Me chupa la puta polla, hombre! ¡Me está chupando la puta! Soy un maricorazo, eso es lo que soy, un puto maricor ¡Sí, eso soy! ¡Eso es lo que soy! ¡Mira, yo me gusta, chupando, polla, mira! ¡Féanse que anuncia de que soy rico!